Jerry me va a maquillar para padecer los golpeados, así que pues vamos a maquillar. Jerry está en la casa, él va a ser el encargado de grabar. ¡Mamá, Gerardo! ¡Corre! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Es que hubo unos tipos raros en la cuerda. No, no, man. ¿Qué le pasó? ¿Qué onda, gente? Yo soy Mike y bienvenidos a un nuevo video. ¡Sí! ¡Sí! En este video voy a hacerle una broma a mis papás. Y bueno, supongo que los pibes también vienen con ellos, entonces a los pibes también. ¡Muy bien, premio doble! Tengo a mi cómplice, Lletarce Gutiérrez, que está ahí. Él va a maquillarme porque como vieron en el título, voy a fingir que me dieron una golpiza en una maquillada. Pues a ver qué tal, qué tal sale. ¡Es lo último en broma! Ahorita como no hay absolutamente nadie en la casa más que él, Les y yo, Jerry me va a maquillar para padecer los golpeados, así que pues vamos a maquillarme. Esto lo tengo que ver. Estoy listo, maquillador profesional. ¿No hay maquillador profesional? No, de hecho, técnicamente yo decía que no sabía maquillarme hasta que ya supe. El Mike de antes sin lentes. Tic. 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 Yo te conozco. Me doy más tic yo ahorita así. Que tus inventos, pero es que Jerry ya se acostumbró a verme con lentes. Bueno, supongo que ya todos. Ana, ¿dónde te maquilla el golpe? Así, como que me va en la cara o no, como en el brazo. O sea, aquí no, porque te empiezan de siempre. Ajá. Tenga. O sea, aquí empezamos. Tres maquillarras güeyos. O sea, se hace herida si se le hacen golpes, pero los rasguños tampoco. Oh, ya se empieza a ver como un golpe ya medio triste así. Ricky, ¿por qué te he pegado? Pero mi test se ha sido tuve el golpe. Es mi problema, se me va real. Esta cosa es real, hijo. Yo te siento muy enfocado. Ya se ve bien. Ya se ve bien. Ok. Yo no quiero ver hasta el resultado final. Entonces ya quedó el primer golpe. Vamos a hacer todos y... Ok, ya acabamos esta parte de la cara. Nudillos. Tengo esto de acá. Y falta echarme sangre, pero pues eso ya va a ser ahorita. Ahorita que planteé bien el plan para la broma. Voy a buscar la sangre. Bueno, también voy a verme en el espejo. Muchas gracias. Contrataciones por acá. No nos dejas de ponerme. Ya no me ven. Oh. Sí, pero... Aparente así despeinado. Funciona. ¿Cómo aprendiste a hacer golpes? Nunca los abremos. Oigan, decidí cambiarme la playera para esta situación. Para no manchar la otra. Vamos a ver cómo le pondré la sangre. Bueno, pongo... A ver, así yo creo que no se ve bien. Este es para que se seque. A ver, vamos a ver esto de acá. Vamos a solucionar un instantáneo. A ver, voy a cortar y ahorita les muestro como que... Un montón de aburrida matemática después. Bueno, ya nos vamos a salir a dar la vuelta a Less y yo porque ya van a llegar. Están a punto de llegar a la casa. Y pues decidí que nosotros vamos a llegar y vamos a decir como que estamos en un... En el Walmart nos colocado o algo así. Y ahí me agarraron los golpes entre... Entre tres personas porque pues obviamente se sabe que uno no va a poder conmigo. Entonces... Entonces pues para que se vea más creíble... Así que vayan dejando su like en este video porque me estoy arriesgando a que me regañen. Vayan dejando su like por esto. Y recuerden suscribirse. Suscríbete si no estás suscrito para llegar ya pronto al millón de suscriptores. Venga, así se puede. Tenemos que llegar. ¡Porque me lo ordenó! Me estoy preparando para mi actuación. Para que vean nada más que clase de actuación. Ya Ria está en la casa. Él va a ser el encargado de grabar. Pues a ver cómo reacciona la gente. Entonces... Pues ya ahorita vamos a ir para la casa. Y ya. Ok, llegamos a la casa. ¿Estás listo para actuación? Pues sí, me tengo que aguantar la risa. Rompela, rompela, rompela. Ok. Concentrado, concentrado, concentrado. De uno, eh. De uno, eh. Pero dejan mi estación en el carro. No, pues ¿cómo vas a estar en el carro? Ya déjalo así. Se supone que estoy madreado. Así como que vamos con Ria. Le mandé ya mensaje a Jerry de... Oye, ya ponte a grabar. Ya estoy llegando. Entonces... Ok, les intenta grabar así lo que puedas con esto. ¿Qué es como metíos a mí así? No, así no se vea muy falso. No se acan mucho. Ay, ay. Ándale. Casi te cae en el ojo. Estás teniendo, Jair. Ya se van a ver, bro. Uy, ¿no te sabes qué va? ¿Para verme recién golpeado? ¿No te vas a terminar en situación? ¿Se va a terminar bien? Sí. No me voy a terminar. Un poquito así. Ya, ya. Ya, ¿no? Ya, sí. ¿No te sabes qué va? Tres en la boca. Tres en la boca. Tres en la boca. Mamá, Gerardo. Corre. ¿Qué le pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Tranquilo. ¿Qué le pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó, Les? Es que unos tipos raros en el vuelo, man. No, man. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Pero qué te pasó? ¿Te pelearon con algo o qué? A ver. A ver. No, no, no. Me doy mucha cara. ¿No te pelearon con algo? ¿Te atargaron algo? No, no, no. ¿Seguro? Me atargaron. Me atargaron y... 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 Es que aparte eran como tres grandotes. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste? No, yo no. ¿No estaban ahí los de seguridad? No, no, no. Yo estaba esperando a veces y ya... O sea, como que... ¿Dónde fue? Me dejó el mal. Sonido del problema con unos tipos. ¿Tú te ayudaron? ¿Tú te ayudaron? ¿No te enteraron nada? No, no, no. ¿Se le ponen por los golpes? Sí, tú. ¿Y los de seguridad no hicieron nada? ¿O cuál golpe fue? El de aquí. ¡Ay, me encuentran mi teléfono! No. Oye, vamos, cargobar, peletano. No, si no, vamos a llevarnos, Jerry. Vamos a llevarnos. ¿Qué es lo que querés? Jerry, ayúdame para cargar. Vamos a llevarnos. Jerry. ¡Voy! Te voy a cargar. No, no, no. Oye, deje tu carro abierta, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¿Se mueve? ¿No había nadie? ¿Eles? No. ¿Se me ha tirado el auxilio? ¡Qué chico carvalito! ¿No nos vamos a quedar blando? ¡Dejá, bajita, bajita! ¡Oh! ¿Estás bien? Ven, quito. ¡Alta para acá! ¿Qué diablos? Ahí está, déjales listas. Déjame traer en el... Ya, nada más que Diego me ayude a levantarlo. No manches, voy a creer que ni un pinche policía les haya ayudado, maicon. ¿Por qué fue eso? Dime cómo le hago, maicon, me notan las IME. ¿Está en el coche? No suena, estoy en el coche. Me acabamos de llegar. ¿Por qué no nos hablaste, Lex? ¿Por qué no nos hablaron? No, no, no. ¿Cómo que no, maicon? ¿Cómo nos hablaste? No, 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 no. Es una broma. ¡Ay, maicon! Qué bien, tranquila. Qué bien, tranquila. No manches. Si me quiero. Vamos a pasar. Me quiero. Me emparta a tu papá. Ese no es asunto mío. ¿Te veo bien golpeado? Sí. ¿Cómo le hiciste eso? No, es que se echó sangre. Él le suscita. Es un engancho para el cerdo. Ah, tú sabías. Se echó sangre. Se echó sangre. No, no, no salen el fin de semana. la sangre se ve demasiado fresca me dolió me quedo todo morado le va a dar un ataque al corazón a su papá no tiene permiso de salir quedo muy bueno estaba comiendo bien sabroso es que tuvimos que decir que entre tres porque si iba a ser solo uno me hubieran regañado fueron los tres, ahora los tres no salen del fin de semana bueno a huevo chicos se van a irnos a dejar aquí en la casa ay te disto esto chiquito voy a hablar con mi hermano es que yo me agarré como más acá para que se preocuparan por esto y no vieran que mi pantalón está intacto pensar correcto es lo que hago si le hablaste de la mula no, ni encontraste tu celular ay ya, se está muriendo, se está muriendo mi celular bueno pues vamos a darles un break para que se les pase tantito el susto enojo yo quiero 25 mil likes porque este chamaco ya me debe no se cuantas hasta que no le den un infarto a tu padre ay no le va a dar nada a ver que te va a meter el susto bueno como va a tomar mis frijoles bueno bueno ya anda más tranquila la gente acá bueno mi papá sigue ahí un poquito frustrado, enojadito mi mamá ya anda más relax tranquilos que ves yo ya paso los informes de Jerry por si quieren que no me quede si ya está temblando pues bueno gente recuerden que si les gustó este video no olviden dejar su like suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan los próximos videos vayan a seguirnos a todas nuestras redes sociales recuerden que hay nuevas fechas para los conciertos de los pibes el 22 de septiembre es la segunda fecha de la ciudad de México el 2 de julio en Monterrey y el 8 de octubre en Guadalajara así que por acá nos vemos ya saben las canciones y lo tumbado que parece a mí se viene álbum de verano vale vamos a escuchar toditas las canciones el fin de semana no sale si me voy a vengar si me voy a like si me voy a like yo me aguanto es lo que iba a decir está aquí opa si sorpresita bro bueno gente nos vemos en un próximo video los amo bye te vi $10 te vi $3 te vi $1 te vi $1 Gracias por ver el video.